Música Mira, les voy a llevar a un sitio muy chulo, que está justo detrás mía, allí. ¿Veis esa roca gigante? Bueno, pues he descubierto un sitio por donde podemos acceder. Me he llevado a mis deportivas, porque debe de ser horrible clavarse una piedra allí. Y vamos a ver si podemos, si os lo puedo enseñar bien. Vamos, he intentado subir hasta arriba, porque mirad, ha bajado la marea otra vez y me da miedo que siga bajando. Y además me han dicho que es peligroso. Mirad qué bonito, qué pasada. Ruido de los pájaros. Ah, qué tranquilidad. Bueno, ya vamos. Me muero, papá, mamá, os quiero. Bueno, os voy a contar un poco cómo está yendo la experiencia. La verdad, México me ha sorprendido muchísimo para mí, por supuesto. Porque yo ya sabía que la gente mexicana era un auténtico amor, pero no me imaginaba que las más te estrenen. Me ha encantado México fuera de Punta de Mita. Porque no sé si os lo he dicho, pero para llegar hasta aquí nos abrieron como un muro. Que es gracioso, ¿sabes? Hablando de los muros mexicanos. Cada punta, por así decirlo, Punta de Mita, Punta Cana, todas esas puntas, que son como las zonas finales de... Bueno, no tengo mucha idea, igual meto la plaza, pero bueno, es como el punto final de la bahía. Todo eso está vallado. Tiene un muro al que nadie de fuera puede acceder. Solo la gente que esté esperada en este hotel, en el Reyes, creo que se llama Reyes. Bueno, no sé si os lo he dicho, pero mi J está intentando hablar español de cuatro cosas más graciosas. Y me siento bien, ¿sabes? Porque puedo hablar con gente en español que ya lo necesitaba. Aunque hable con Laura todos los fines de semana, bueno, todos los días hablo con ella, pero es otra historia el poder comunicarte con alguien. Aunque tengo un lío porque a veces les hablo en español, otras veces en inglés, porque ellos te hablan en inglés también. Allí vamos, donde hay una cruz que parece que ha muerto alguien. Sí, ahí... Aquí hay cada pajarraco y un pájaro ahí nadando que es más grande que yo. Bueno, no os olvidéis que soy un per y que no he venido aquí de jauja, ¿sabes? Pero bueno, que estoy disfrutando bastante. Cuando yo estoy yo, pues la abuela se ocupaba los niños y así nos intercambiando. Ahora tengo yo el poder porque dice que habla español. Mejor dar, pero no se entera ni de la misa bonita. Estoy yo de traductora social y me siento de bien decir que... Ahora me necesitas, ¿eh? Ahora quien habla dos idiomas. Así que, chicas hispanas, que siempre me decís, ay, es que tengo súper mal nivel de inglés. ¿Seis bilingües? Prácticamente cuando terminéis su experiencia vais a ser bilingües. Bilingües, como yo. Vais a hablar dos idiomas. Y vuestros hostdans, vuestras hostmams, sobre todo esas que te miran por encima del hombro, que les quede claro que ellos solo hablan un idioma. En el caso de que solo hablan un idioma. Así que tenéis que sentiros súper, 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 súper orgullosos y orgullosas de vosotros mismos. Que lo estáis haciendo genial. Que sois unos valientes de venir a otro país solos e intentar comunicaros en otro idioma que no se lo cuesta. El que te mire por encima del hombro y se ría de ti. Ese es el cobarde. Ese es el absurdo. Encima de que hablas solo un idioma y que hay otra persona que te está hablando en otro idioma y que es nativo. O sea, vamos a ver, estoy liando, pero vamos, que deberían aprender un poco. Es una lección. Y deberían ser más comprensivos. Y si vuestros host os miran mal cuando no entendéis algo, cagaos en ellos. Bueno, y ya que me estoy poniendo muy pesada. Mirad, ya estamos más cerca. Os voy a enseñar un poquito. ¿Os imagináis que era Sale? El otro día vi un... No sé, tú en las noticias. Que había una isla en India que nada más llegar, si llegabas, te comían. Había una tribu que te comía, pero te comía, pero con lanzas, vamos, que la liaban un montón. ¿Os imagináis que me encuentro aquí a unos cavernícolas? ¿Y yo qué pasa? Vengo de Madrid, del Atleti, del mejor equipo del mundo. Y yo, Atleti, ¿no? Bueno, pues aquí lo primero que me encuentro es basura. Es decir, aquí la gente viene. Hacer cosas... No quiero pechar. Ya veréis. Me voy a morir y todo. En México. Mirad. Pisa de pisa. Yo no sé si uno puede subir aquí, pero yo he subido. Que vengan a bajarme. De la cima. Lo que no se sube es cómo voy a bajar. Venga, cruza ahí, súper creepy. Venga, ¿quién dijo miedo? Miedo es para los cobardes. Hay un pedazo de pajarraco ahí detrás que no lo veis. Yo quiero llegar hasta la punta. Pero es que hay un pájaro, no sé. Me da un miedo. Ese pájaro te ataca y te saca un ojo. Un ojo. Te saca el cerebro, si quieres. ¡Ay! Qué bonito todo. Ese es muy bonito. Esto es una isla, para que os hagáis una idea. A ver si sigue el pájaro. De momento no veo a nadie diciéndome desde la orilla que vuelva. ¡Uy, qué pájaro! ¡Uy, coño! ¡Qué lleno! ¡Miradle, miradle! ¡Uy, uy, uy, uy! Hace pequeño, ¿eh? Pero no es. No hay niña 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 me ataca el pajarito no os podéis hacer una idea por lo bonito que es este aparte de el señor pero es muy bonito esto de verdad una pescudadita vamos nunca me podría imaginar que iba a ser huper y que iba a hacer esto y que iba a tener tantas experiencias vamos yo lo digo francamente yo he pasado muy malos momentos pero no por la experiencia, sino por la gente por la gente que con la que me he juntado, con la gente que he tenido a mi alrededor malas elecciones por supuesto pero vamos este año, porque todavía me queda otro y no puedo hablar del siguiente año si no lo he vivido pero para mi ha sido un año sabático sinceramente, la vidora que he tenido porque realmente me siento como 21 días, 21 días siendo rica es igual, 21 días pero en todo un año, porque si es verdad que yo con Marta pues he viajado he tenido una vida de gente de dinero y soy muy humilde, mi familia es muy humilde y eso no lo he vivido yo en mi casa pero está bien, voy a poner un tiempo y gracias a eso sé que estoy bien como estoy soy tan feliz con la familia que tengo y soy tan feliz con el dinero que no tengo es decir, me gusta tanto poder sacrificarme de algunas cosas me gusta tanto poder esforzarme por mi misma y ganar el dinero por mi misma y no tener una vida tan fácil porque yo he conocido a niños con esta vida que no son felices y me estoy poniendo de verdad super os estoy abriendo mi corazón mi alma y mis higadillos es la verdad lo siento así tal y como lo siento y yo creo que si vosotras me seguís y vosotros quien me siga es porque sabéis que soy tal cual o sea que os cuento la verdad siempre o que no os voy a a endulzar nada porque la vida es dura o sea vamos a ver y nuestras elecciones son las que nos llevan a buenos sitios y a malos sitios así que cariños cariñetes que tenéis que elegir mejor si las cosas no están yendo bien tenéis que elegir mejor porque es todo por y para vuestro bien y que os iba a decir ah sí que soy muy feliz y soy muy feliz de ser como soy de la familia que tengo de la educación que me han dado y de saber que las cosas si las quieres tienes que luchar por ellas y tienes que sacrificarte por otras no que oye quiero A y quiero B pues tienes las dos porque como somos ricos pues no pero os que he visto un sitio que me gusta para hacerme una foto y como ves esta soy yo cuando me posee esta voz extraña que no sé esto es por culpa de Laura no lo vemos que no creo que me pierda por el camino es muy fácil estoy recibiendo un montón de mensajes vuestros que muchas chicas sois de México y me escribís y me decís que te lo pases muy bien tienes que ir a este sitio tienes que conocer tal muchísimas muchísimas gracias a todos debéis sentiros orgullosos de tener un país tan bonito como es México y de tener una gente aquí tan maravillosa os voy a decir una cosa muy graciosa y es que claro vamos la abuela los dos niños mi hijo os da y yo ya ha habido como cuatro personas que me han dicho le parece bien a su marido que le llevemos el café o le parece bien a los niños que les pongamos esto porque su marido nos ha dicho y ya les he dicho varios no es mi marido es mi jefe o sea no os confundáis y todos entonces tú ¿qué haces? y yo ya eso es una buena pregunta y yo yo soy la nani yo soy la nani yo voy aquí de prestada yo ni mujer ni novia ni querida ni nada que no se confunda a nadie vamos vamos que claro la gente que me conoce me ha visto en el jet y ha dicho esta se ha pasado de au pair a chica de compañía que no le decía a mi madre que al principio me daba un poco de vergüenza sacar el móvil en plan y para hacer los vídeos porque claro yo estoy grabando mi hijo sabe que yo tengo un canal de youtube pero claro una cosa es que lo sepa y otra cosa es que me vea en acción hablando un idioma que no conoce y con la cámara en todas partes he perdido la vergüenza puso a la abuela de fotógrafa oficial hostia y era un fotógrafo por aquí madre mía que ha subido la marea niño me voy a dar presa aquí muero ay dios mío ay dios mío ay dios mío que lo que decía que he utilizado a la abuela ya de fotógrafa oficial y que me da igual si yo la vergüenza ni la tengo ni la conozco mirad me acabo de hacer toda la playa toda desde allí andando por las rocas y diréis ¿y qué has encontrado? nada bueno sí una hoguera voy a dejar el palo selfie espero que no me robe un pájaro que no voy a continuar más porque no sé a dónde lleva esto y además yo que soy súper en plan tan muy atrevida para hacer cosas de ah me voy a andar yo sola es que soy solitaria como un perro algunos me preguntan ¿por qué no tienes novio? ¿para qué? para tener que estar diciéndole vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro pues lo hago yo y ya está no necesito un tío detrás bueno la historia es que tengo un pájaro aquí volando por encima mía y yo soy de las que enseguida hace clic y su imaginación vuela soy de las que cuando era pequeña liaba a 4 o 5 amigos míos y nos íbamos por ahí a explorar bosques y a explorar sitios y en cuanto veíamos algo sospechoso era como ¿a qué ocurrió? aquí aquí se perpetró el asesinato de no sé quién no sé qué antes de bueno yo era una liante pero liante liante me inventaba cada cosa y bueno pues a veces pues alguien lloraba que sí que soy una liante pero dentro de todo lo que cabe me da miedito porque yo en México no sé la fauna y la flora que tiene y estaba ahí en plan ¿te imaginas que no me sale una serpiente? ¿te imaginas que no me sale? oye yo creo que hay una ave que me quiere comer que me ha echado el ojo y ha dicho hasta me la como yo digo oh mirad lo que he encontrado pues no sé si esto es de alguien pero yo me lo voy a llevar pero así robando conchas así os lo digo qué mona esta me encanta me la llevo bueno y que me dejo el palo selfie aquí es que de verdad desastres soy me la llevo me la llevo en presentación yo te amo me la llevo me la llevo así sí me la llevo bahía yo oh monet TE 해� ¡Suscríbete al canal! 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 de gol porque la verdad en las subidas ahí estoy empujando con mi house no lo creo muchísimas gracias y nunca había olvidado este momento de verdad ha sido único y mirad dónde me tengo que encontrar a viviendo tan cerca atrás sí 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 claro los del bufet se han quedado como diciendo esta quién es una serie del rock muchas gracias gracias por esta sorpresa a ver que mis niños se están matando que pasa nos vamos mi cara de abandonamiento de méxico les vamos adiós méxico pues eso hasta pronto